Adiós 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 3. 4. 4. 5. 5. 11. 12. 12. 13. ¡Age mana mimo ti se pwa! ¡Anima! ¡Age! ¡Age ya le me wá! ¡Inje kine ¡age gelo tu fue! ¡Oda me lo ju! ¡En yo rolo! ¡Lage gelo tu fue! ¡Kilage gelo tu fue! ¡Gogolaje o aggó! ¡Ogejo mime! ¡Lage gelo tu fue! ¡Age mana mimo ti se pwa! ¡Anima! ¡Age wapa mi we! ¡Age wapa mi son! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!